Pues bien amigos de GTV, seguimos en lo que es en nuestra comunidad y seguimos con los amigos también, el cual nos gustaría que nos hablas de las festividades que se realizan aquí. Las tenemos fiestas de las más importantes, es el día 3 de mayo que se festeja la Santa Cruz, donde pueden observar lo que son las danzas de mezcala, los huehuenches, los tlahualiles, salen ya el día de hoy los viejitos y en ocasiones salen las mecas. Son las más representativas, salen el 3, el 5 y el 15 de mayo, el 15 de mayo para festejar a San Isidro Labrador. Las más fuertes son en agosto, empiezan desde el día 5 de agosto hasta el día 15 y dos días más hasta el día 17 que se festeja a la Virgen de la Asunción. Esta es la patrona del pueblo, son fiestas más grandes ya donde hay bandas, ustedes de echar una cerveza, escuchar música, escuchar un baile y es parte de lo que se tiene por aquí. Otra de las más grandes es este en el mes de noviembre, es el 20 al 25 de noviembre, son unas fiestas que conmemoran los hechos históricos dentro de la isla. Toda la semana es una semana cultural donde participan las escuelas, desde los kinder hasta las preparatorias. El día 25 un desfile a las 8 de la mañana muy temprano, las principales calles del pueblo con homenaje a esta gente. Terminados el desfile como a las 11, hacen un recorrido gratuito a la isla de Mezcala para hacer otro homenaje allá. Un recorrido y la gente vuelve a regresar al pueblo para en la tarde esperar la fiesta, las más grandes. Dentro de la semana se hacen concursos de las calabazas más grandes, el chayote, la moneda, el pescado, algunos de los productos que se dan por aquí por la región. Eso es lo que tenía que ver la fiesta del 20 al 25 de noviembre. Aquí es muy típico y poco conocido, creo, lo de la acera escamada. ¿Nos podrías platicar qué es esto? Es parte de las tradiciones que conserva tal vez el pueblo. Bueno, alguna gente que, de los más viejos son los que trabajan eso todavía. Para las festividades del agosto, el 3 de mayo, el 5, el 15, la gente, son cargueros, gente que se encarga de tener ese cargo, ese compromiso, de agarrar la acera y al año siguiente la tienen que derretir para volver a hacerla nuevamente. ¿Es difícil el procedimiento? Yo, en el caso de mis abuelos, ahí la ponían en una olla de barro, en el fuego, ya bien caliente, le ponía poquita agua y se empezaba a derretir. Esas de derretir, ya ellos ya tenían sus moldes que iban a diseñar para el año siguiente. Ya, es una gícara de, un pedazo de bule, meten un pedazo de hilo y empiezan a echar, para que se vaya formando primero la vela. Ya teniendo ya la veladora al tamaño que ellos decían, ya la ponen y ahora sí empiezan a hacer los diseños. Hacían hojas, santos, todo lo que tenga que ver con el adorno, o hacen un diseño de fierro, lo meten a la acera caliente, sale el diseño, lo vuelve a echar al agua y se afloja y eso es lo que lleva el adorno en las composturas en las aceras aquí en el pueblo. ¿Y esas composturas para qué se utilizan? La más fuerte es para en agosto. Cada día le toca un barrio diferente. Cada barrio lleva su cero o su ofrenda a la iglesia. Son velas muy adornadas, así que eso es lo que ofrendan. Las prenden toda la noche, al día siguiente ya a las 5 se acaba porque entra otro grupo, las vuelven a quitar, las aguardan y el año siguiente vuelve a ser el mismo proceso. Pero ya hay gente que se encarga de ese compromiso. ¿Cuántos barrios hay? Son nueve barrios, pero ahí ya meten todavía dos, lo que son los cargueros y los sitios ausentes. Todos tienen comisión, hasta les toca a los pescadores el 5 de agosto, que también ese es otro viaje a una misa a la isla, un viaje gratuito. Los llevan, hacen la misa y vuelven a regresar aquí al pueblo. ¿Qué has visto que has cambiado de mezcala? Bueno, se conserva todavía la esencia de un pueblito, pero poco a poco ha ido cambiando la costumbre, la tradición, pero se trata de conservar un poquito más. Lo que se ha desarrollado turísticamente demasiado. Ya vieron la isla de mezcala, el malecón, un museo. Pues poco a poco ha ido evolucionando con el turismo. Algunas fonditas donde comer, parte de la comida típica que ofrecen por acá. ¿Y cuáles son sus artesanías principales? Aquí hay gente que se dedica a trabajar la piedra. Hacemos cajetes, máscaras, cualquier cosa que le pongan haciendo piedra ellos lo hacen. La madera, una familia que trabaja todavía el tule, hacen todavía los petates. Ya el día de hoy, ya que es muy típico la hoja de maíz, los tejidos, el punto de cruz, y todo ese tipo de servilletas que se utilizan, que también es otro compromiso para las fiestas en el mes del 3 de mayo. Cada capillita, cada cuadrito, tiene que estar adornado con muchas servilletas. Acá hay mucha gente que se dedica a comprar todo el año servilletas para que el año le toque y que siga bien lo que es el adorno de la capilla. ¿Qué lengua se siguen hablando aquí? Aquí, bueno, lo que todavía se habla es el náhuatl. ¿El náhuatl? ¿Hay muchas personas que todavía lo siguen conservando en su lengua? Algunos viejos hablan solamente palabras, el día de hoy solamente nomás es mi papá que habla... ¿El náhuatl? El náhuatl, un muchacho que habla al 100%, hay otro muchacho que habla con un 50%, otro muchacho de otro pueblo también habla al 100%, y pues solamente el día de hoy no solamente palabras, pero lo básico, los alumnos, hola, ¿cómo estás?, ¿dónde vas?, es parte de lo que... ¿Tú sabes un poquito del náhuatl? ¿Algunas palabras? ¿Sí? ¿Nos podrás decir alguna? Bueno, lo básico, el náhuatl. ¿Náhuatl, qué significa náhuatl? ¿Cómo estás?, o hola. ¿Sí? ¿Tostimo tasque? ¿Tostimo tasque? ¿Tostimo tasque? ¿Tostimo tasque? ¿Tostimo tasque? ¿Tostimo tasque, entonces nos vemos? ¿Entonces nos vemos? Ya te responden, ¿no? Mosla. Mosla. ¿Ya es mañana? Más fácil, mosla. ¿Está bien alguna cosa? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es bien? Lo esencial que utilizamos el sí o el no. El sí es quema. ¿Quema? ¿Quema? ¿Y el no? El no es amos. ¿Amos? Amos. Amos. Es un lago grande. Es un atuway chapala. Atuway chapala. Wow. El lago de chapala. Se traducir así. Poco a poco va, pues se habla todavía muchas palabras en todos los pueblos. ¿Qué es lo que hace místico de este pueblo, no lo imagino? Que sigue hablando la lengua todavía. Que se siguen conservando sus costumbres y sus tradiciones y que la gente todavía se esfuerza. Por recuperarlas. Por recuperar sus tradiciones. Esa esencia que es, es un pueblito. Lleno de historia. Lleno de historia porque en ningún otro pueblo de La Ribera vas a encontrar lo que tiene aquí. ¿Qué es? Ya pintura de rupestres, durabados, un museo, la isla, un centro ceremonial en la parte de el perro que se llama La Vieja o La Nola. Ningún otro lugar lo tiene. Así es. Somos únicos en La Ribera. ¿Y cuál es la comida típica de aquí? Aquí lo típico, una birra de carpa. Aquí unos charalitos empanizados, el caldo michi, el caldo de madre. Hay gran variedad de hacer el pescado. Pescado en hojas de mango asados, un chile molcajete. Algo otro del centro lo rellenan y le ponen tomate, cebolla, mucho chile. Un platillo más mexicano. Ya se lo antojó, ¿verdad? Sí, ya se nos antojó. Y peor, ¿no? Aquí todas las señoras por ahí tortean. Todavía más rico. Es parte de lo que pueden comer en alguno de los chasabacitos que tiene. Deca, ¿venía a qué mezclarla? ¿Pueden probar tus platillos? Todavía una birra de carpa que es lo típico de aquí. Lo típico también. Hay mucha comida. Simplemente convenir a comer unos frijolitos de la olla. Una tortilla caliente, pues, es de lo más bueno, ¿no? Todavía tenemos aquí. ¿Y de sus bebidas? ¿Tienen alguno tipo? Ya no, ya la bebida ya, ya, como era un buen mezcal. Estos días hay ya lo típico, no una agüita de Jamaica. O lo que hacen un buen tecuino todavía. ¿Aquí lo fabrican? Sí, fabrican un buen tecuino. Entonces, ya lo que viene. Tiene mucha gente de fuera, solamente a comerse aquí. Parte de la bebida que tiene en los pueblos de Pallecón. ¿Qué actividad hay aquí? Aquí se dedica la gente a la pesca, al cultivo de chayotes. Ya ve, pues, ya la mayoría pescadores y prestadores de servicios para ayudar a la isla a mezcala. Ya los jóvenes, como de mi edad, salen a trabajar a las maquiladoras a Guadalajara. Guadalajara, a la infinidad de empresas que se ponen por el salto. Y pues ya la gente es a lo que nos dedicamos. Pero creo que casi no hay mucho desarrollo, pues, económico. Yo, este, lo que leí de su historia, vi de la elaboración de la festería. Ya no la... Ya, es que solamente va por tiempo, pasa, ya la gente se va dejando. Hay gente que sí fabrica. Pero, como no, se me hace mucho turismo, pues, ya lo dejan. Hacen infinidad de artesanías aquí en mezcala. Pero poco a poco, pues, se va perdiendo. La gente ya es más barato comprar algo chino. Es una tristeza, ¿verdad? Es una tristeza ver que, pues, se acabe la artesanía mexicana. Cualquier tipo de artesanía. Tú, como habitante de mezcala, ¿qué sientes por mezcala? Bueno, pues, es un orgullo el pertenecer a mezcala. Es parte de la raíz de México. Si no, si no existieran los huevitos como mezcala, pues, se acabaría la identidad de México. Así es. No sería México igual. Los naturales. Sabemos también, pues, que al venir aquí a mezcala, hay recorridos turísticos guiados. El cual se llama El Otro México. ¿Nos podrías hablar un poquito de él? ¿De qué trata? ¿En qué consta? El Otro México es una agencia de viajes que se hace con la necesidad de ofrecer una mayor seguridad al turismo. Para que visiten los lugares de interés que tiene mezcala. Una agencia, pues, ya registrada, lo que hacemos nosotros, que usa el encargado. Para ofrecer recorridos, principalmente a las escuelas, para visitar las pinturas rupestres, la isla, el museo, los petrograbados, el centro ceremonial. Llevarles, que conozcan la esencia de lo que es mezcala. Ofrecemos campamentos los fines de semana a las escuelas. Viernes, sábado y domingo. Nosotros les armamos paquetes de diferentes precios. Los llevamos a conocer actividades dentro de la laguna, a hacer algún tipo de artesanía, a convivir con el pueblo y, principalmente, a consumir la comida típica que tiene mezcala. Entonces, para que conozcan un poquito más directamente sobre El Otro México es lo que ofrecemos. Recorridos turísticos guiados dentro de mezcala y algunos otros pueblos de la ribera. ¿Cuándo se encuentra? Nosotros nos pueden encontrar ya el día de hoy en Facebook, Daniel Santiago o El Otro México. Y nos encontramos en los tornes del Museo Comunitario de Mezcala, Santuario Número 1, o al teléfono 3x3, 17-800-62, cualquier asunto. ¿El costo de los paquetes nos lo podrías decir? Sí, varía desde $600 pesos para 10 personas hasta $150 pesos, dependiendo del recorrido. Sí. Y probaría por persona casi en $350 pesos. ¿$350 pesos? Sí, pues casi lo ofrecemos por dos días. Le llevamos... es una cena, un almuerzo, una comida y los recorridos. Con todo el servicio de la lancha. ¿Barato? Pues barato, pero solamente tienen que ser de 10 personas para arriba. ¿10 personas hacia arriba? Para el día que gusten, pues estamos... ¿Ese servicio lo tienen todos los días? Este servicio es todos los días. Y todo el año atendemos a todos los grupos escolares y a cualquier persona que guste la naturaleza, pues nosotros lo tenemos. No, y aparte no está de cómo está la historia de que es de la ribera de Chapala. Y cómo está la historia del agua de Chapala. Porque es de todo Chapala. ¿Cuántos horarios? Nosotros estamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde ofreciendo los servicios. Todo el año. Aquí no hay día que se descanse. Para que vengan a pasar sus vacaciones en esta belleza mezcala.